Me pides de la nada Que en ti descubrí Dime cómo hacer para olvidarte A estar sin ti ni aún me enseñaste Cómo le digo al tiempo que debo esperarte Cómo le explico al corazón que te marchaste No es culpa mía haber creído en tus mentiras Cuando me decías que yo era tu vida Cuánta mentira No es culpa mía vivir una fantasía Y despertar en mi realidad Aquellos sueños que... Y ya no vas a mentir, yo ya no quiero sufrir Ya lo di todo por ti No regreso junto a ti Porque todo se sintió tan mal A esas cosas que no son normal Por más que te entregué todo mi corazón Perdí mi vida, perdí todo lo que soy Por más que te entregué todo mi corazón Tú me mentías y ahora me pides perdón No es culpa mía haber creído en tus mentiras Cuando me decías que yo era tu vida Cuánta mentira No es culpa mía vivir una fantasía Y despertar en mi realidad Aquellos sueños que se hacen verdad Y no, ya no sufriré por amor Acepto que esto me dolió Pero me espera algo mejor Y a Dios le pido que me haga el favor Que me ayude a no pensar en ti Solo quiero ser feliz Y dime cómo hacer para olvidarte A estar sin ti no me enseñaste Cómo le digo al tiempo que debo esperarte Cómo le explico al corazón que te marchaste No es culpa mía haber creído en tus mentiras Cuando me decías que yo era tu vida Cuánta mentira No es culpa mía vivir una fantasía Y despertar en mi realidad Aquellos sueños que se hacen verdad No es culpa mía Oh, oh, oh I'm in the dead Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.